¡Suscríbete al canal! En el anterior episodio resulta que después de toda una charla sobre qué clase de Servan es Saber, o realmente, originalmente, pues resulta que va a Caster y no nos va a hacer una visita liando a la parda en plena casa de Shiro. ¡Qué bonito todo, macho! Así que tuvimos un enfrentamiento con Caster, o al menos Caster incluso intentó emplear su noble fantasma contra Saber, lo cual por un momento la cosa estuvo un poco... ...chunguilla ahí de por medio. Para que ahora aparezca otro sirviente de la nada, al final en todo, y no es ni más ni menos que uno de los más rotos. ¡Yo me cago en la madre que me parió! No, porque sabía que tenía que aparecer en algún momento. Solo no esperaba que también aparecería aquí en esta ruta, you know, pues... Tenemos otro sirviente más que estaba escondido durante una buena cantidad de tiempo, pero dejaré que el nombre salga en su momento, I guess. Oh, hay algo inesperado ahí. Un hombre dorado con la luna a su espalda. ¿Qué puto ha aparecido con estilón por encima? Un hombre vestido de oro está mirando hacia el patio con una cruel sonrisa en la cara. ¿Qué? ¿Quién? Caster debe de haberse dado cuenta de que ha destruido a sus tropas, ya que alza la voz. No sé, no me extraño, se ha reventado, compañera. El hombre no responde. No, ni siquiera se ha percatado de Caster. Solo está mirando a una persona. Oh, al plateado caballero a mi lado. Oh, 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 well, it's true, es, es, es su iPhone. ¿Quién eres? Responde, te estoy preguntando quién eres. La voz de Caster suena exaltada. ¡No te jode! Y con eso el hombre finalmente mira a Caster. Hostia. Se nota la intimidación, ¿eh? Caster da un grito ahogado, observada por esos ojos rojos. El hombre la mira con frialdad. Esa cosa no está tratando a Caster como una persona. Puedo notarlo incluso desde aquí. Es natural que Caster, el objeto de esa mirada, esté aterrorizada por la presión. ¡Oh, tiene la habilidad de vuelta, presión! Dios, eh... ¿Por qué te pones en mi camino? Oden le pregunta a ella con voz temblorosa. Debe de haberse dado cuenta de que será arrollada si no lo hace. Pero... No tengo razones para decirle mi nombre a un ser inferior. ¡Apártate de mi vista, Escoria! ¡Sí, es él! ¡Definitely! Responde el hombre como veredicto de muerte. ¡Oh! Oigo un chasquido. ¡Oh, no! ¡Eso malo! Pero para cuando me doy cuenta de que es el chasquido de sus dedos, la tragedia ya ha comenzado. ¿Se la va a cargar? ¿Se la va a cargar? ¡Oh, yes, definitely! De repente aparecen muchas armas y se alzan hacia Caster, como disparos de ametralladora. Al son... Oh, bueno, a lo mejor no. Caster alza el brazo. Crea un escudo. Una fina película de algo como el cristal se crea justo encima de Caster. Es probable que sea igual de resistente que el cuerpo de Berserker. Pero, ¿al ser de cristal fue inútil? ¡Joder, qué fácil se rompió! Como está hecha de cristal, no puede bloquear ni una de las armas que le están lloviendo y se deshacen pedazos. ¡Triste! Triste historia. Una voz atónita. Sin mostrar interés a alguno en las preguntas de Caster, hacen pedazos el manto negro. No hay piedad. El manto es hecho pedazos mientras es despedazado. Más lanzas lo atraviesan. ¿Está va a morir? Oh, una espada en su cuerpo, una flecha en su brazo cayendo al suelo y un hacha en su cabeza. Cada una se convierte en una letal guillotina. La supervivencia es imposible. Caster ha sido completamente cortada y despedazada y ahora parece una montaña roja de carne. El viento sopla. El manto negro que perdió a su amo se va volando. Volando lejos. ¡Volando voy! El manto destrozado apenas conserva su forma. Ahora es todo lo que queda de Caster. This is... No puedo decir nada. Mi confusa mente solo observa el manto negro alejarse en el viento. En ese instante... ¿Qué insolente? Te dije que te apartaras de mi vista. Debes de ser educada y dejarte matar rápido. ¿No, no ha muerto? Dice el hombre dorado con una voz llena de desprecio. ¿A su escapó? ¿Qué? Oh, damn. No es una ilusión. El manto negro ondea en el viento. Le crecen alas negras e intenta alejarse volando. ¡Oh! ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivió! ¡Oh, damn! ¿What? Pero es demasiado tarde. ¿What? No sé qué es lo que ha hecho ese hombre. Es como una grieta que atraviesa el cielo nocturno. Una fisura en el cielo que se traga el manto negro. ¡Oh! Me recuerda a una apisonadora arrollando a alguien. Eso me hace pensar en referencias, ¿no? ¡Oh! 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 El manto negro cae. Por debajo está Caster, indemne. No. ¡Oh! ¡Oh, damn! Ahora sí, la tormenta de espadas se abate sobre ella. No, ahora sí, un sirviente menos, I guess. El grito retumba en la noche. En respuesta al grito, las espadas se multiplican y en consecuencia el grito se hace más fuerte. ¡Oh! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Duele! ¡Detente! ¡Duele, detente! ¡Por favor! ¡Uf! Caster debe tener poderes regenerativos al igual que Saber. No puede morir aún siendo apuñalada por miles de espadas, por lo que su figura luce miserable. La lluvia no cesa. Las armas, cada una diferente en forma y ninguna igual a la otra. Y no quiero admitirlo, pero cada una de esas armas equivale a un tesoro heroico de un sirviente. ¡Eso es este hombre para ustedes! ¡No! ¡No puede ser una cantidad tan ridícula! ¡Ay, Dios! La inmisericorde lluvia de tesoros heroicos. Caster luchando bajo ella es... Yo, moriendo, yo, voy a morir. ¡No puede ser una cantidad tan ridícula de tesoros heroicos! ¡No puede ser una cantidad tan ridícula de tesoros heroicos! Morir de forma tan ridícula. ¡No! ¡Resulta gracioso! ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡Oh, Dios! ¡Ya se volvió! ¡Ya se volvió! ¡It's cray cray right now! ¡It's cray cray! ¡It's cray cray, people! ¡Oh, bueno, pues ya! ¡Ey, ey! ¡Un sirviente menos! ¡Un menos! ¿No? ¡No! Vale, intentaba animar y se acabó. Con una niebla negra ocultando a Caster, el sirviente desaparece. El infinito ciclo de tortura que pensé que duraría para siempre en realidad duró cerca de 10 segundos. A pesar de todo, Saber mira fijamente al caballero dorado encima del muro. ¡Otrago! ¡Son viejos conocidos! Es un pecado grave para un simple mago hablar sobre capturar al rey de los caballeros. Y más para mí, que soy rey. Tales habladurías corresponden a un tonto en busca del tesoro del rey. Esto suena amenazante, ¿eh? Bien, ¿cuánto tiempo, Saber? ¿Recuerdas la decisión que tomé? Oh, Dan, dice el hombre de manera intimidante. Ah, Saber no responde. Pero su mirada es diferente a la de antes. ¡No te jode! ¿Por qué esa cara todavía no estás preparada? Han pasado 10 años. Debería ser tiempo suficiente para decidir. Oh, vaya, eso es solo para mí. Para ti debe de haber sido como ayer. Sí, qué mujer más estúpida. Haciendo esperar a un hombre. Ah, el hombre ríe alegre. Gilgamesh, ¿qué te pasa? Me duele el pecho. En parte por ver esa tragedia. Pero más que eso, me duele ver a ese hombre mirar a Saber con expresión tan ridícula. ¡Shiro, te presento al exnovio! Así que todavía quedan seres inferiores. Oh, no. Diciendo eso con desagrado, el hombre se gira hacia la mansión. Allí, al pórtico que se encuentran al frente a la sala de estar donde se hallan Ilia y Tosaka. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? No mames. Ilia mira hacia el hombre como si hubiera visto un fantasma. Estrechando los ojos, sacude su cabeza mientras dice que es imposible. No, ¿quién eres tú? Pues este... ¡Estaba buenísimo! ¡Es todo lo que necesitas saber! Por favor, que no le haga nada a Ilia. Por favor. No lo sé. No te conozco. No debería existir un sirviente del que no sepa nada. Oh, no, no. ¡Oh! ¿Qué? Espera. ¡Ilia! Por favor, Ilia. No, 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 no. Mi aviso llega demasiado tarde. No, no, por favor, no, 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 no. El disparo de energía mágica que lanza Ilia se dirige recto hacia el hombre. No, por favor, por favor, un ruido estrepitoso. El hombre no hace nada. Un escudo espejo aparece enfrente de él y refleja el disparo de energía mágica de Ilia. Oh, no, 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 no. No, por favor. Al haber lanzado esa energía en un arrebato de ira no hay forma de que reaccione a tiempo. No. Ilia permanece atónita ante la energía mágica que ella misma disparó. No, no, no. ¡Ilia! ¡Ay, Tosaka, te quiero! ¡Eso duele! Por poco es salvada por Tosaka, quien lo bloquea inmediatamente. ¡Thank you, Tosaka! Ya veo. Un extraño híbrido en esta ocasión. Supongo que han pensado un poco para no cometer los mismos errores que la última vez. El hombre mira a Ilia. Una mirada tan fría como la que le echó a Saber. Una mirada repleta de posesión. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Eso es. Tú eres la quinta. ¡Ay, no! El hombre habla con claridad. ¿Qué clase de efecto tiene? ¡No! No, Ilia, por favor. Ilia se sacude violentamente y se desmaya. ¡Ilia! Eso es. Eso es todo lo que ocurrirá. Todo lo que podemos hacer, Tosaka y yo, es mirar al hombre. Ambos comprendemos. No nos está mirando. Compartiríamos la suerte de Caster si altamos nuestras voces. Pero Saber es diferente. Mira fijamente al Caballero Dorado en un silencio diferente. Permíteme preguntarte una cosa. ¿Por qué estás todavía en este mundo, Archer? Saber intenta controlar su voz. Tosaka y yo solo podemos asombrarnos por sus palabras. No hay por qué no. El Santo Grial es mío. ¿Qué hay de malo en venir por lo que es mío? Se lo cambió nada, ¿eh? ¡Qué estúpido! No eres esa clase de héroe. No, para empezar. No te preocupes. Alto. Si dices algo más, tendremos que luchar, rey de los caballeros. Bueno, en principio Esa era mi intención Pero he perdido el interés Este sitio es demasiado ordinario Para celebrar nuestra reunión ¿Cuándo yo me iba a dar, puto? Dicho eso, el hombre se da la vuelta Se da la vuelta Como si dijera que no tiene interés En nosotros Nos volveremos a encontrar Saber Mi decisión no ha cambiado Desde entonces Estate preparada para la próxima vez Que nos veamos El hombre desaparece Con eso se esfuma la tensión en el aire Y el jardín regresa a su habitual silencio Pero eso es lo único que regresa Mi casa está arruinada E Ilia inconsciente Saber con su espalda vuelta hacia nosotros Todavía guarda ese pesado silencio Ahora sí que está liada Ahora sí que estamos Coloco un futón en la sala de estar Y pongo a Ilia en él Aunque está inconsciente La cara de Ilia está tranquila Y no parece haber nada malo con ella Mi pobre Ilia Oye, no voltees para otro lado El vendaje se va a caer Me pega en la espalda ¡Auch! ¡Oh, Toosaka! ¡Esta no es manera de tratar a un herido! Por la verdad que no, hija ¡Eres una bestia, joder! ¡Qué mala bestia eres! ¡Cállate! ¡Estoy curando tus heridas! ¡Así que quédate quieto un momento! ¡Joder! ¡Qué fácil! Anda, levanta la mano derecha No creo que sea necesario Pero te pondré algo también ¡Thank you! ¡Está frío! Bueno, eh... Es buena señal si lo puedes sentir Vamos, vendaremos este de aquí ¡Thank you! Hábilmente me venda el hombro derecho Bueno, son más de las 10 Después de volver a la sala Toosaka empieza a tender mis heridas Aunque para cuando empieza Las heridas ya están casi curadas Así que todo lo que queda Es tratarlas solo por aparentar Gracias por darme esa información Me será de utilidad en una futura serie Yo solo digo eso ¿De verdad eres humano? Que yo sepa La última vez que comprobé Creo que me preguntó Algo parecido hace un tiempo Hey, soy un ser humano normal Ni siquiera sé cómo pasa esto No puedo darte una respuesta No juegues conmigo Podría un ser humano normal Ponerse en pie y correr Después de que le hayan cortado La médula espinal ¡No mames! ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch, Shiro! Nunca te lo pregunté Porque es bastante útil Pero se está volviendo muy raro Tal vez seas de un lugar Donde la gente Solo puede ser asesinada Por decapitación Eso no me hace ilusión tampoco, eh No me mires con esa cara Toda se cae ¿Qué? ¿Qué? Porque lo peor es que Tosaka Lo está considerando en serio Tosaka Como te vea con una estaca O una hacha Dentro de poco Voy a gritar Y no de la buena manera Yo te advierto Cualquier día podría venir Por mi cuello Por mi cuello hacha No, 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 no ¿Eh? ¿No opinas lo mismo, Saber? ¿Eh? ¿No opinas lo mismo, Saber? Creo que tú eres la causa Pero sigue siendo algo sobrehumano ¿Eh? ¿El poder de curación de Shiro no es suyo? Pues claro que no ¿Crees que alguien que solo conoce la magia de fortalecimiento No podría realizar magia de tan alto nivel? Este absurdo debe de venir de estar conectado a ti Solo puedo suponer que tu poder de curación está fluyendo hacia él Hmm... Es eso Nunca he sentido tal conexión Si ese fuera el caso Mi energía mágica debería estar fluyendo hacia Shiro incluso ahora Más importante Mi poder de curación no es tan potente como... Oa, ¿qué? ¿Cuál? ¿Saber? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué palideces de repente? ¿Se dio cuenta de algo? ¿Saber está mirando fijamente al vacío Como si no pudiera escuchar a Tosaka? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Saber! ¡Felicame! No, no puede ser ¡Pero hábleme, señorita! ¿Cuál? Moviendo la cabeza Saber mira hacia otro lado ¿Qué pasa? No entiendo Igual Tosaka y yo nos miramos Saber está actuando de forma extraña ¿Otra vez? No, yo sé por qué El ánimo de Saber ha estado bajo Desde que apareció ese guerrero dorado Bueno, dejemos de lado el asunto de Shiro Más importante, Saber ¿Conocías al tipo dorado? Estaba diciendo que era suya Oh, damn Saber no responde Evidentemente es algo de lo que no quiere hablar Pero aún así quiero saberlo La pregunta de Tosaka también es mía Vamos, Saber ¿Shiro te interesaba conocer una historia de hace años sobre tu papi? Saber, dime si lo sabes ¿Quién era ese tipo? Lo llamaste Archer Here we go Sí No quiero admitirlo, pero lo conozco Pero es imposible Solo hay siete sirvientes No puede ser que haya sido invocado ¿Servant? Y ya pari Sirvientes Así que Él es un sirviente Y el de los mamamaos No, eso es obvio Pero en ese caso es un gran problema Es de clase Archer Por supuesto no es el Archer Con quien Rin hizo un contrato Sus habilidades y carácter son muy diferentes ¿Y el aspecto? ¿Qué me dices? Eso también lo sé Fue solo por un instante Pero pude sentir lo monstruoso que era Un momento, eso no es verdad Ahora es suyo No mames Si es el sirviente Archer Si es el sirviente Archer Eso da un total de ocho El límite de invocaciones durante cada periodo Debería ser de siete No es como si los almacenaran después de que desaparezcan Después de todo Ni el Santo Grial tiene la energía mágica necesaria para invocar más de siete ¿Cómo te digo esto, pequeña? ¿Uhm? Si es siete sirvientes Porque es el límite, ¿no? ¿Entonces cómo pueden haber invocado un octavo? Espera un momento Oh, deans ¿Habrá algo con esto? Saber, ¿lo conociste en la guerra anterior? ¡Oh! ¡Oh! Sí, Rin El último día de la anterior guerra del Santo Grial Luché contra él en medio de un mar de llamas Ah, mi cuerpo se pone tenso durante un instante Saber luchó contra él en un mar de llamas Sí, digamos que lo que viviste recuerda, sí No es nada nuevo Kotomine ya me dijo que el fuego fue causado por la guerra del Santo Grial Exacto Por lo que esto no debería ser ninguna sorpresa Es solo que inconscientemente trataba de no pensar en ello hasta ahora Claro, puedes ignorarlo, Shiro ¿Qué ocurrió? ¿Lo derrotaste? ¡Uhm! No, no lo hice No pude derrotarle Porque yo... Fuiste derrotada ¿Es alguien a quien no pudiste derrotar incluso cuando habías sido correctamente invocada? No, no es eso Saber se sujeta la cabeza y no responde Eso contesta a la pregunta con suficiente claridad Saber no pudo ganar ¿No como la Saber imperfecta que es ahora, sino la Saber con su máximo poder? ¿Es acaso posible? Si te fijas en su habilidad con la espada, Saber es realmente invencible Es cierto que es más débil que Berserker Pero Saber tiene ese tesoro heroico Los tesoros heroicos de otros sirvientes son poderosos, pero el de Saber los supera a todos No creo que haya ningún héroe al que ella no pueda vencer usando su espada sagrada Que buen chiste, Shiro Que chito chito eres Ya que hay sirvientes reviento a universos Claro, Shiro, seguro que sí Él no es un sirviente invocado en esta guerra Sino un sirviente de la guerra anterior Solo así tiene sentido Mi mente se detiene No es que esté de acuerdo con Tosaka Pero lo que dijo coincide con lo que llevo deseando desde ayer Pero eso es Es la única explicación posible Solo se pueden invocar siete sirvientes en cada guerra del Santo Grial Si hay otros sirvientes deben de ser los ganadores del anterior ¿Me equivoco? Los ganadores Como en plural Un profundo silencio A ver si os lo puedo ver uno Pero ¿Por qué está de tan buen humor? ¿What is...? Tosaka quiere ver el mundo arder I fucking knew it Tosaka ¿Por qué estás tan contenta? Tengo miedo ¿Por qué está contenta la mujer? Por supuesto que estoy contenta Hay un precedente Ah No sé quién es Pero es el que ganó la última guerra del Santo Grial ¿No? No sé quién es Pero es el que ganó la última guerra del Santo Grial ¿No? Entonces debió de obtener el Santo Grial Y permanece en este mundo Gracias a su bendición Ah Pues eh Hmm En otras palabras Él es la prueba de que puedes conservar a tu sirviente en este mundo Si obtienes el Santo Grial Quiero atraparle y preguntarle sobre ello ¿Alguien puede decirle por favor a esta mujer? Por favor Sí, tienes razón No sé quién es Pero es un sirviente Y está aquí después de la guerra anterior Eso significa que hay una manera de que Saber permanezca en este mundo como él Que muy... Eh... Bueno, no sabemos quién es O cuáles son sus intenciones Pero estoy segura de que es un enemigo al que debemos abatir Ay, no Así que Saber ¿Cuál es su verdadera identidad? No lo sé Incluso al final no podría decir quién era That's impossible Debería acordarse What? Ese héroe no tenía un tesoro heroico que lo representara Eso no... No es posible que no se acuerde Creo que incluso lo llegaron a comentar en algún momento, ¿verdad? That's impossible No, 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 no Eso no puede ser No tenía un tesoro heroico representativo No puede ser verdad Un sirviente sin tesoro heroico No es un sirviente Además, él... Sí, estaba usando muchos Debería de ser fácil averiguar su verdadera identidad con tantos tesoros heroicos Solo necesitas identificar el héroe apropiado para él Entonces permíteme preguntarte ¿Reconoces alguno de esos tesoros heroicos? No Por supuesto Veamos... A ver, a ver En serio, Tosaka A ver, quiero ver Tosaka reflexiona Piensa en ello durante un minuto Pero entonces se inclina la cabeza confusa Ah, no, no Te te ocurre, ¿verdad? No puede ser Es imposible ¿Qué pasa, Tosaka? ¿Qué es imposible? No puedo creerlo No puedo creerlo La sangrienta era posible Dineslave Y la que parece una hoz era Herpe Había también una que parecía china Y otra como una cosa budista Tosaka parece haberse vuelto loca Hablando consigo misma Supongo que es lo que llamas Cavar tu propia tumba Es que si supieras Eso era parecido a la espada de Saber Pero debería ser distinto Parece del norte de Europa A juzgar por su diseño simple Y la mayor parte de las espadas De las espadas de formas demoníacas Son del norte de Europa Pero Ahora es tan fácil Empieza a apretar los dientes Ahora ya no sabes, ¿eh? No sabes Hey, Tosaka No sirve de nada dejarla así Debo pararla ahora O alguien saldrá herido Es verdad Igual Cuando empiezo a pensar Es capaz de cachetear por ahí Así que no Tosaka Relax No necesito añadir que ese alguien Seré yo Tosaka Tosaka Vuelve Regresa a la Pokeball Oh no Demonios Estate callado, Shiro Me estoy confundiendo Porque me molestas Ay, vale Excuse me Perdone, señorita Tosaka No pretendo perturbarte Sobre su tesoro heroico, ¿no? Yo vi la Dyneslave La Herpe La Durandal La Bagra Y la Kalalbol O Oh, y la Gaebol No pude identificar la china Pero esas son las más famosas, ¿no? Tienes razón En definitiva Es un serban que tiene básicamente Todos los tesoros heroicos Ella me mira irritada Me duele cuando pone esa cara No estoy bien informado Pero simplemente me vino a la cabeza Pero, ¿qué significa eso? Ningún héroe tiene tantos tesoros heroicos No, más importante Las fuentes son todas distintas No lo entiendo Sí Es por eso que no puedo decir Cuál es su verdadera identidad Tiene abundantes tesoros heroicos La prueba de que es un héroe Al tener tantas no puedo deducir su identidad Ciertamente eso no es siquiera como su tesoro heroico de por sí Él tiene realmente un tesoro heroico Y es una chetadez de cosa muy muy grande Destruye universos Destruye planetas, mejor dicho Pero, ¿qué es lo que se puede decir? Pero, ¿qué es lo que se puede decir? Pero, ¿qué es lo que se puede decir? De hecho, creo que en Fate Zero Que es la precuela de esto Se supone que creo que solo usó su tesoro heroico Una, una vez Y fue una en la que no estaba Saber Así que Ya, podría entender a lo mejor en parte Además no estoy segura de que llegara a decir en algún momento su identidad I don't remember Pero, hey Pero, oye Las dos reflexionan Tendría que volver a revermelo una vez más Bueno, no es posible saberlo si tiene tantos Es como esconder un árbol en un bosque o algo así Sí, definitivamente intenta sacarlo de mí Joder, Tozaka ¿Tener qué? Algo que hayas notado, supuesto Cualquier cosa que te viniera a la cabeza Lo que necesitamos son opiniones inusuales Solo lo inesperado puede resolver una situación de bloqueo Pues, puede que tenga razón Ya veo Te estás burlando de mí, ¿verdad? Ah, bueno No seas tonto Tan solo pienso que eres inútil Entonces, ¿tienes algo? Gracias, Tozaka Yo también te quiero mucho No lo digo por mal, eh Nada God damn it Me rindo honestamente ¿Qué edad me eres así? Tozaka se lamenta Excuse me Tú me has pedido ayuda porque no tenías nada más Eso es patético, my good sir Entonces solo hay una respuesta Saber, ¿no crees que todas son falsas? Nada más podría explicarlo Yo pienso lo mismo Sin embargo Vimos cómo fue empalada, Caster Please No, no son falsas Shiro está segurísimo, eh ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Lo primero No habría sido capaz de atravesar a Caster usando tesoros heroicos falsos That's a point That's a point Ya lo dije Oh, ¿en qué te basas, Emiya-kun? Solo digo que son reales Más bien todos los demás parecen falsos Bueno, solo es mi intuición Es difícil de explicar Pero son todos reales La gay ball de Lancer es real, por supuesto Pero creo que la gay ball que él usó También es real A ver, ¿cómo lo explicamos, niñas? Es que si no esto es muy spoiler Va, es más difícil explicarlo si pones la cara No, un momento ¿Por qué creo eso? Es solo que todas las cosas que usó Fueron tesoros heroicos Puedo sentirlo Él puede sentirlo en su cucuero ¿Es porque usé proyección con Berserker? Podría decir si son tesoros heroicos Con solo mirarlos La concepción radica en las armas superiores Y a las armas que meramente las imitan En forma, les falta algo Me di cuenta de eso cuando imité la espada de Saber Hombre, claro, eso debería haberle dado bastante conocimiento La verdad Basándome en eso Creo que todos los tesoros heroicos que usó Eran perfectos Sus Bueno, dejando de lado lo que Shiro dijo Gracias por dejarme de lado como siempre Tosaka Como no conocemos su verdadera identidad Lo siguiente es su objetivo Tosaka mira furtivamente a Saber Yo diría que Saber es su objetivo Yo sé Bueno, junto con el santo grial Ya sabemos que va detrás del santo grial Pero hay otra cosa que me intriga Puedo preguntártelo directamente, Saber Oh, oh, oh Here we go Mierda ¿Por qué pones a sonrisa diabólica Cuando se trata de este tipo de temas? Oh, no ¿A qué te refieres, Rin? Qué raro No es necesario que te contengas si deseas preguntarme algo ¿Puedo parecer? ¿Puedo parecer? Oh, 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 oh ¿Te doy cuenta? ¿En serio? Entonces te lo preguntaré ¿Qué opinas de él? Por la manera en que habló parece que le gustas Oh, 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 oh Bueno, no se equivoca Oden No sigo el razonamiento de Tosaka Pero miro disimuladamente a Saber Shiro Se va a poner celoso, eh Lo que dice Tosaka no es verdad Pero es cierto que siente afecto por Saber No No fue tan dulce Miró a Saber como si fuera suya Y solo suya Quiero decir Es un amor posesivo Pero sí, sí, sí Estoy interesado en ella Es verdad No me importa lo que piense Pero recuerdo que me propuso matrimonio en la anterior guerra Naturalmente lo rechacé Es verdad Es verdad que sí pasó eso Yo me quedé con cara de... LOL Matrimonio dices Shiro impactado Oh, no ¿En qué piensa ese sirviente? ¿Estás celoso, Shiro? ¿Estás celosito? Wow En este caso no sé si deberías estar feliz Pero no te sientes muy mal por ello, ¿no? Oh, yo creo que está bien Como mujer deberías estar feliz Porque te lo hayan propuesto Incluso después de convertirte en sirviente Eso no es cierto Para empezar no tengo tales libertades Mi única meta es obtener el Santo Grial No me digas eso, mujer Sinceramente Tales tonterías me irritan Me acabo de romper el corazón Oh ¿De verdad? Aunque te sientas así Él está encaprichado por ti A los de su clase no les importa Cuántas veces sean rechazados Tú también eres muy cerca Por lo que podría ser un buen partido para ti ¡Tosaka ya los está shipeando! ¡Traición! No entiendo que es tan divertido Pero lo que dice Tosaka es irresponsable ¡Cállame Tosaka! Parece feliz hablando sobre estas cosas Cyber parece no tener interés Pero Cyber no Ay no Contesta Saber honestamente Tosaka ¡Tosaka! Oh, ¿has oído eso, Shiro? A Saber no le interesan los hombres ¿Estás más tranquilo? ¡Fucking bitch, no! Rin, creo que no es de la incumbencia de Shiro ¡Cállame Tosaka! Lo que dices es un poco raro Eso creo Fue un error por mi parte Pero la parte rara es la parte divertida ¡Qué desgracia! ¡Ya los está shipeando! Tosaka se ríe maliciosamente En sus ojos se adivina que no solo se ríe de Saber Sino también de mí ¡Uy! ¡Uy! Por alguna razón me molesta y decido levantarme Me ofendí ¿A dónde vas, Shiro? ¡Lejos de usted! Tengo sed De paso traeré un poco para todos Digo eso y me dirijo a la cocina Bye bye No sé por qué, pero estoy molesto Así que no creo que... Así que creo que voy a preparar algo de té amargo para Tosaka ¡Sí! ¡Se lo ganó! ¡Poshamakita! Me siento herida ¡Poshamakita! ¡Gracias!